Enriquecí, cuéntame de tu vida Sabes que muy bien, que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada presente Y eso es peor Pero te extraño También te extraño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!